Jennifer López, icono de estilo y moda, ha vuelto a impresionar al aparecer en la portada de la edición aniversario de Interview por su 55 aniversario. En la imagen principal, J-Lo luce un conjunto de estampado de leopardo de Dior, compuesto por shorts, una chaqueta con los hombros descubiertos y botas altas, todo con un toque audaz y sensual. El look se completa con un peinado recogido y aretes XL de Aysan Loret, manteniendo su esencia elegante y poderosa. El animal print, protagonista de esta sesión fotográfica, se ve reflejado en varios de sus looks. Desde un bikini vintage de Dolce & Gabbana, combinado con una torera y guantes, hasta un conjunto de Norma Kamai, con pantalones split y capucha, el leopardo domina las elecciones de la cantante. J-Lo también explora otros patrones clásicos del animal print, como el de cebra en un pantalón legging de Dolce & Gabbana, combinado con una chaqueta de cuero de kite. Además, destaca un bikini de Tom Ford con detalles dorados, complementado por unas atrevidas botas de serpiente en tonos tierra y grises. El maquillaje de esta sesión en tonos naturales y café refleja su estilo preferido, sellado con un toque de gloss y labial nude. Con esta sesión, Jennifer López no solo reafirma su estatus como ícono de moda, sino que también establece el animal print como una tendencia clave para el otoño 2024, mostrando cómo mezclar patrones de leopardo, serpiente y cebra en atuendos poderosos y también muy elegantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!